¡La Patrulla Canina! ¡Bebés! Hoy veremos... A ver, a ver, a ver qué tal... ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Ey! ¡He conseguido un pedacito de color verde! ¡Ay, pues yo no puedo! ¡Ay, ay! ¡Venga, Escaidita! ¡A ver, de color verde! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Ahora te traigo tu regalo, Chase! ¡Qué guay! ¡Empezamos! ¡Guau, guau! ¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! ¿Cómo estáis? Hoy me he venido con la Patrulla Canina a la feria. Sí, he venido con Chase, con Chaseito, con Escaidita. ¿Pepa? ¿Pepa, qué haces aquí? ¡Oye, Ryder! ¿Por qué no juegas al juego de mi papá? ¡Al juego de los pececitos! ¡Te pueden tocar un montón de regalos! ¡Oh, a ver! ¡Mira, mira, mira! ¡Hala! ¡Pero, pero qué hay que hacer, Peppa! ¡Espera, espera! ¡Que te lo explicará mi papi! ¡Papá! ¡Papá Pig! Sí, Peppa, ya ha picado alguien. ¡Uy, uy, que está aquí! ¡Hola, Ryder! ¡Hola, Patrulla Canina! ¿Qué tal? Bien, nos ha dicho, Peppa, que aquí nos puede tocar algún regalo. Sí, claro que sí. Mira, me dais un eurito y por un euro tenéis la partida de los pececitos. Os explico cómo va. Mirad, chicos. ¿Veis? Los pececitos están con la boca abierta. ¡Ah! ¿Vale? Y cada equipo tiene una caña. Entonces, consiste en coger la caña. A ver, ¿quién consigue coger un pececito con la caña? Dependiendo del color que cojas, tienes un regalo más bueno o menos bueno. ¿Os apuntáis, chicos? ¡Ay! Pues parece muy divertido. ¿Qué? ¿Os apetece, Chase, Skye? ¡Sí, sí! ¡Venga, vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¡Eso, eso! ¡Venga, mami! ¡Primero, primero tú! ¿Vale? ¡Vale, vale, Skyeita! ¡Tú también primero! ¿Vale, papi? ¡Vale, Chaseito! ¡Venga, vamos a jugar! A ver, chicos, a ver si conseguimos uno. A ver... A ver, Skye, a ver, Chase. ¡Uy! ¡Uy, esto parece muy difícil, eh! ¡Ay! A ver, a ver, ¡ay! A ver, a ver, el verde, el verde. ¡Ah! ¡Uy! A ver, yo... A ver... ¡Venga, mami! ¡Animarme, chicos! ¡Sky! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Sky ha conseguido uno! ¡Sí! ¡Muy bien, papi! ¡Muy bien! ¡Bien, bien, bien! A ver... ¿Y tú qué? ¡Venga, Chase! ¡Ay, es que no puedo! ¡Uy! ¡Es que se esconden! ¡Venga, papi! A ver... ¡A ver, papi! ¡A ver, a ver, a ver, qué colorcito es! ¡El color naranja! ¡A ver, pues te ha tocado este regalito! ¡El pececito naranja! ¡El regalito para Sky! ¡Hala! ¡A ver, vamos a ver qué es! ¡A ver, chicos! ¡Qué será, qué será, qué será! ¡Hola! ¡Mirad qué chuli! ¡Es... a ver! ¡Oh, es un boli de la patrulla canina! ¡Pero, chicos, qué tiene sello! ¡A ver! ¡Mira! ¡Hala, qué chulo! ¡A ver, vamos a abrirlo! ¡A ver, por aquí! ¿Qué tal, Chase? ¡Ay, que no hay manera, eh! ¡A ver, vamos a abrir esto! ¡Oh, mirad! ¡Está Everest y Sky! ¡A ver, qué boli más chuli! ¡Hala! ¡Y tiene un sello! ¡A ver, vamos a ver el sello! ¡Oh, mira! ¡Sky Everest! ¡Y también tiene una sorpresita más! ¡Este boli es mágico! ¡Mirad, chicos! Ahora quitamos de aquí, ¿vale? Parece un boli normal, pero... ¡Tachán! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, para hacer burbujitas! ¡Hala! ¡Mirad, qué guay! ¡Otra vez, otra vez! ¡Uh, cuántas burbujitas! ¡Qué boli más chuli! ¡Sí que te ha tocado, Sky! ¡Ay, sí que es chulo, sí! ¡Venga, ahora te toca a ti, Skylita! ¡Ay, sí, voy a probar, mami! ¡A ver qué tal! ¡Bueno, y tú qué, Chase! ¡Ay, estoy en ello! ¡Estoy en ello, pero no hay manera! ¡A ver, a ver! ¡A ver qué tal! ¡Uy! ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Eh! ¡Y he conseguido un pedacito de color verde! ¡Ay, pues yo no puedo! ¡Ay, ay! ¡Venga, Skylita! ¡A ver, de color verde! ¡A ver, a ver! ¡Oh! ¡Ahora te traigo tu regalo, Chase! ¡Qué guay! ¡Sí! ¡Mira, tu regalito! ¡A ver, a ver! ¡Hala! ¡El papel de los pegemas! ¡Qué chuli! ¡A ver! ¡A ver, vamos a ver qué hay aquí! ¡Hola, chicos! ¡Mirad qué chuli! ¡Hala! ¡Son dos libretitas de la patrulla canina! ¡A ver, a ver, vamos a abrirlas! ¡A ver, a ver! ¡Mirad qué chulada! ¡Está Marza, Chase y Robbers! ¡Oh! ¡Y aquí dentro también están! ¡Hala! ¡Qué guay! ¡Y a ver, la otra! ¡Uy, qué chuli! ¡Me encantan estos regalitos! ¡Mirad! ¡Oh! ¡Son igualitas! ¡Qué bien! ¡Mira, mira, Chaseito! ¡Una para ti y una para mí! ¡Chaisito! ¡Ay, Chaseito ya está en la caña! ¡Jeje! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo lo lleváis? ¡Ay, es que es muy difícil! ¡Ay, a ver! ¡A ver si puedo conseguir! ¡Ay! ¡Ay, de manera! ¡Ay! ¡Venga, chicos! ¡Que vosotros podéis! ¡Escalita! ¡Chai! ¡Chaisito! ¡Ay! ¡A ver si puedo! ¡A ver! ¡Ay! ¡Eh! ¡Uy! ¡Casi! ¡A ver! ¡Uy! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora yo he podido! ¡Yo he podido! ¡Muy bien, Escalita! ¡Venga, Chaseito! ¡Que tú puedes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Y mi regalo! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver! ¡Color naranjita! ¡A ver, a ver! ¡Voy a por tu regalo, Escalita! ¡Bien! ¡Toma, Escalita, tu regalo! ¡Guau! ¡Qué chulada! ¡A ver! ¡A ver! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Qué papel más bonito de la mami y de la tía de verés! ¡Sí, es muy bonito! ¡Oh! ¡A ver, chicos! ¡Hola! ¡Pero, pero esto! ¡A ver! ¡Vamos a abrirlo bien! ¡Mirad! ¡Hola! ¡Qué chuli! ¡Todo de la mami Escalita! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Vamos a abrirlo! ¡A ver qué hay dentro! ¡A ver! ¡Vamos a abrir por aquí! ¡Así! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mira! ¡Tenemos un estuche de la patrulla canina de Skye! ¡Ay! ¡Súper chuli! ¡Y a ver aquí! ¡Aquí hay un montón de cosas más! ¡Mirad, chicos! ¡Qué bonito! ¡A ver! ¡Mirad! Tenemos un sacapuntas de Skye y aquí el lápiz para hacer punta. ¡Mirad, ves! Ponemos así y ¡ra, ra, ra, ra! ¡Mira, mira! ¡Ya sale la punta! ¡Hala, hala! ¡Qué guay! ¡Qué chuli! ¡Y a ver aquí! ¡Aquí también hay! ¡Mirad! ¡Una regla súper chula de la patrulla canina! ¡Y una gomita para borrar por si nos hemos equivocado! ¿Veis qué bien? Así está guardadita y se puede borrar todo. ¿Te gustas, callita? ¡Ah, sí, sí! ¡Me encanta, me encanta! ¡Venga, Cheisito! ¡Que solo quedas tú! ¡A ver, a ver qué regalito consigues! ¡Venga, Cheisito! ¡Que ahora quedan menos pececitos! ¡Ay, es que... ¡A ver, este de aquí! ¡Este, este no puedo! ¡A ver, este! ¡Ay, es que no se me coge! ¡Venga, no desesperes! ¡Ánimo! ¡Ay, a ver, este rosa! ¡Este de aquí! ¡Ay, a ver, este! ¡Este no puedo coger! ¡Este, este! ¡Cierra la boca! ¡Uy! ¡Venga, Cheisito! ¡Ánimo! ¡Cheisito! ¡Cheisito! ¡Uy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, a ver si puedo coger el rosa! ¡El rosa es mío! ¡Abre la boca, pececito! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tranquilo, Cheisito! ¡Ah, a mí no me va a tocar nada! ¡Que sí! ¡Ya verás cómo sí! ¡Mira, mira, mira, mira el rosa! ¡Uy! ¡Venga, que ya lo tienes! ¡A ver, este de aquí moradito! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Al fin, al fin! ¡Muy bien, Cheisito! ¡Lo has logrado! ¡Sí! ¡Muy bien, Cheisito! ¡A ver, a ver! ¡Pececito de color morado! ¡Morado, morado! ¡A ver! ¡Veis algún regalito que sea morado! ¡A ver, morado! ¡Vamos a ver! ¡Este de aquí es amarillo! ¡Muy bien! ¡Este de mini! ¡Este de aquí también es amarillo! ¡Oh! ¡Este! ¡Este de aquí de Peppa parece morado! ¡Sí! ¡Muy bien! Y además salgo yo, ¿eh? ¡He salido con buen perfil! ¿Verdad, chicos? ¡Mirad! ¡Venga, este es el tuyo, Cheisito! ¡A ver! ¡A ver qué me ha tocado! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué contento! ¡Ay, qué contento estoy! ¡A ver! ¡Vamos a ver qué será! ¡A ver! ¡A ver! ¡Por aquí vamos a abrir! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué es esto, chicos! ¡Mirad! ¡A ver! ¡Oh! ¡Oh, parece! ¡Hala! ¡Mirad! ¡Un set de cuños! ¡De Sky! ¡A ver! ¡Vamos a abrirlo! ¡A ver qué chuli! ¡Papi! ¿Me dejas mi libreta? ¡Pues claro que sí, Cheisito! ¡A ver! ¡Mirad cuántos cuños hay! ¡Hala! ¿Y cómo funciona esto? Porque aquí hay cuños, pero no tienen la tinta. ¡Claro que no, Cheisito! Porque la tinta está aquí. ¡Mira! ¡Esto es la tinta! ¡A ver! ¡Mira, mira! ¿Ves? Aquí tienes la tinta. Mira, abrimos la cajita. Ya verás. Abrimos la cajita. Y aquí... ¡Pum! ¡Pum! ¿Ves? O aquí, como quieras. Puedes coger de los dos. Y ahora... ¡Pum! Lo pones en la hojita. ¿En serio? ¡A ver! ¡A ver, papi! ¡Mi libretita! ¡Censeisito! ¡A ver! Vamos a abrir. Y aquí... Vamos a ver si cogemos así... Aquí tenemos el cuño de Skye. ¡A ver! ¡Pum! ¡Ah! ¡Mira! ¡Sí! ¡Sí que se marca! ¡A ver, a ver! ¡Mirad, chicos! ¡Opa! ¿Ves como sí? ¡A ver! Vamos a probar con otro. A ver, este de aquí... ¡Uy! ¿Este qué será? A ver... Vamos a coger... ¡Pum! 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 ¿Qué tal chicos? ¿Os gusta el juego de los pececitos? ¡Uy! Sí, Peppa, es súper divertido! Y súper entretenido. ¡Jiji! ¡Está muy chuli! ¡A que sí! ¡Ay sí! ¿A vosotros os ha gustado el juego de los pececitos, chicos? ¡A que es muy chuli! Si os ha gustado, dadle un like Y no olvidéis suscribiros Y compartir con todos vuestros amigos Y ahora os voy a hacer una pregunta ¿Sabríais decirme De qué color era el pececito Que ha pescado Chase? ¿Lo sabéis? Pues venga, venga, dejádmelo en comentarios Que me encanta, vámonos chicos Lo habéis hecho bien Peppa Pig No, no, Peppa, Peppa Que no, que la canción es Lo habéis hecho bien Lo habéis hecho bien Todo es genial En vaya aventura Todos a jugar Pa, 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 pa Patrulla canina Pa, 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 pa Patrulla canina Nos vemos en la próxima aventura chicos Hasta luego Pa, pa, pa ¡Gracias!